Esta es una nueva versión exclusiva de DJ Gonzalo Pacheco Dale play a tu fiesta Busca la mencera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Y que siga, que siga la patra Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y está todo desquiciado Los chavos coronados y la mente es picado Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y está todo desquiciado Los chavos coronados y la mente es picado Se anda diciendo que manzana está pegado La una, la dos, la tres de la mañana Y que siga, que siga la patra La cuatro, la cinco, la seis de la mañana Y que siga, que siga la patra Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo Ya me bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, 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 to Y digo, wow, y que siga, que siga la patra Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y está todo desquiciado Los chavos coronados y la mente es picado Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y está todo desquiciado Los chavos coronados y la mente es picado Se anda diciendo que manzana está pegado La una, la dos, la tres de la mañana Y que siga, que siga la patra La cuatro, la cinco, la seis de la mañana Y que siga, que siga la patra Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo Ya me bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, 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 to Y digo, wow, la una, la dos Y digo, wow, la una, la dos Y digo, wow Y digo, wow, la una, la dos